Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Ciencias Sociales. Hoy día en la semana 25 te presento la sesión número 16 titulada Comprendemos la necesidad de resolver los problemas socioambientales de nuestra comunidad para resolver los espacios comunes. Mira, la imagen no te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a hacer hoy día. Para empezar no te olvides que tenemos la competencia, el propósito, la capacidad y el desempeño del día de hoy. Para empezar te presento esta imagen. Me puedes decir de qué se trata, de qué imagen es, están bailando, están cantando, es una imagen alegre, una imagen triste. ¿Qué estará ocurriendo? Hay un huaico, hay un desastre natural. ¿Qué ves? ¿Qué entiendes? Está destruyendo la naturaleza, no hay muchos árboles, se está avanzando. ¿Has escuchado la palabra dragas? ¿Has escuchado la selva? ¿Qué está ocurriendo? Esto es la minería informal. No lograste entender la primera imagen. Yo me imagino que esta segunda imagen podrás entender fácilmente, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es? Es la contaminación. ¿Qué clase de contaminación? Es contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación audiovisual, contaminación auditiva. ¿Qué contaminación es? ¿Qué tipo de contaminación es? Ajá, vamos a descubrir la idea. ¿Y qué haces tú ante esa contaminación? No haces nada, haces algo. Cuando ves esa basura en la esquina del barrio, ¿qué es lo que haces? Saltas encima de él, o tú también colaboras a botar la basura, o lo cercas, o lo barres. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos ocultando la verdad? ¿O no? ¿Hacemos algo? Para luego decir feliz día del planeta. ¿Pero qué día del planeta? Mira cómo estamos. ¿Estaremos bien así? ¿Será mejor así el día del planeta? ¿Cómo lo celebramos? Esas son muchas más preguntas. Desarrollaremos el día de hoy. Empezamos. ¿Qué son los problemas socioambientales? ¿Te acuerdas? ¿Qué son los problemas socioambientales? ¿Por qué cuidar nuestro ambiente es tarea de todos? ¿Por qué proteger nuestro ambiente nos beneficia? ¿Crees que todavía hace falta consolidar la conciencia ambiental? ¿Tenemos conciencia ambiental? ¿Dónde botamos la basura? ¿Dónde dejamos los papeles? ¿Dónde dejamos todo lo que nosotros no utilizamos? Así que te invito a ver el video del día de hoy, chicos y chicas. Así que empezamos. Y dice así. Los vecinos de mi localidad, en la actualidad, se encuentran enfrentados debido al inadecuado manejo de los espacios. comunes en las calles. ¿Por qué un grupo de pobladores de otras zonas acumularon desechos sólidos? Que ocasionan problemas de contaminación que afectan la salud de los pobladores. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Será necesario el diálogo y llegar a un acuerdo? En todos los barrios ocurre eso, ¿verdad? Toda la gente botando en la basura en la esquina de la casa. Y se forman desechos sólidos. Entonces, ¿qué harás? Hoy día, en la sesión de hoy, comprenderás la importancia de resolver los problemas socioambientales de nuestra comunidad para conservar los espacios comunes. No te olvides que los espacios comunes son todo lo que nosotros compartimos. Sea la calle, el pasaje, el callejón, el departamento, son espacios comunes. Te presento este caso. A ver, vamos a leer, chicos. La existencia de problemas socioambientales en diversos lugares del Perú hace que reflexionemos sobre la importancia de conservar nuestro ambiente. Por ejemplo, tantos problemas socioambientales, ¿te acuerdas, verdad? Los problemas socioambientales. Solamente hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay muchos problemas socioambientales. Vamos a ver este primer caso. ¿Qué problemas socioambientales? Las autoridades y pobladores de Camanti, en Cusco, solicitan que se paralice la minería informal que se desarrolla en su territorio porque estaría afectando el ambiente y el ecosistema de la región. Además, denuncian la invasión de terrenos, de concesiones forestales y de agricultura. ¿Qué problema ambiental es esto, chicos? ¿Qué problema ambiental es? ¿Te acuerdas? La minería ilegal. Mira, ¿qué es lo que está haciendo con el medio ambiente? ¿Qué está haciendo con la naturaleza? ¿Qué te parece? ¿Está bien o está mal? Pero si no hacen eso, ¿de qué comen? ¿Cómo viven? ¿Cómo desarrollan? Ajá, pero destruan la naturaleza. ¿Te acuerdas del capítulo anterior, verdad? El dilema. La figura de arriba, la minería, la figura de abajo, todo desastre y una bolsa de dinero. Entonces, volvamos a este debate. No te olvides que debes leer esta primera página. Te invito al código QR para que puedas leer. No te olvides que al usar este código QR, se descarga el archivo a tu celular. Búscalo en Descargas el Archivo. El archivo es el siguiente. Esta pequeña lectura llamada La Comunidad y la Resolución del Conflicto. Ante un problema de la comunidad, ya, debemos de solucionar los conflictos. Así que te invito a leer de tres maneras. La prevención, la negociación y la mediación. Cómo resolver problemas en la comunidad. Los problemas socioambientales. Como la minería. Acá hay un primer caso y acá hay un segundo caso. No te olvides de leerlo. Una vez que lo leas, vamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es un conflicto socioambiental? ¿Qué es un problema socioambiental? Segunda pregunta. ¿Por qué es importante resolver los conflictos de nuestra comunidad? No te olvides que en la práctica te ayudaré con algunas respuestas. ¿Ok? O algunas ideas para poder responder esta primera parte. Luego, el reto de la clase del día de hoy es completar el cuadro sobre las alternativas para dar solución a un problema de tu comunidad. En tu comunidad debe haber problemas, ¿verdad? Debe haber en la esquina la basura. Pero no solamente la basura. Si no hay muchos problemas socioambientales que están a tu alrededor. Entonces llenas en este cuadro uno de esos problemas socioambientales. ¿Y qué vas a hacer? Primera parte. La prevención. No te olvides. ¿Qué cosas prevenir? Es para que no ocurra esos problemas, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Poner carteles. Señor, no botar la basura aquí. Por favor, no mantenga la distancia. O será preso. O según el artículo tal. O según las normas de la municipalidad. Entonces tenemos esos problemas socioambientales. Podemos prevenirlos para que no ocurra. La negociación. Ya viene el conflicto en la cual. ¿Qué haría si una persona está botando la basura al frente de tu casa? La confrontas, ¿verdad? Y ahí hay un conflicto. Hay una discusión. Tengo derecho a votar. No tienes derecho a contaminar. Entonces se produce un conflicto. Y la mediación. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías para que no se enfrenten? Si tú ves ese caso en otra comunidad, en otro barrio. Tú como mediador. ¿Qué dirías? No te olvides de leer la lectura. Ahí nos va a orientar qué debemos hacer. Entonces la prevención. No te olvides siempre prevenir. La negociación. Conversar con alguna persona que tiene un conflicto. Y la mediación. ¿Qué solución le damos? ¿Ya? Para que haya una solución armónica entre los dos. Entonces si tú ves en tu barrio, en tu localidad, en el mundo que te rodea y hay una contaminación. ¿Qué harías tú? ¿Qué solución le harías? ¿Qué le dirías a las personas que botan estas basuras? ¿Mira cómo va a acabar el mundo? ¿Cómo va a acabar el planeta? Entonces vemos aquí los problemas semifinales. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué solución le damos? Entonces hay algunos libros que nos ayudan a dar aquellas soluciones. Que si todos juntos en la comunidad nos juntamos, nos reunimos, podemos hacer una solución. Ese es tu trabajo el día de hoy. ¿Qué solución le damos para que este mundo sea mejor? ¿Ok? Entonces te dejo aquí algunos videos en los cuales te puedo explicar cuáles son los conflictos de las comunidades con el medio ambiente y algunos problemas de gestión socioemocional y aquí unas leyes que se han dado en... Este es el caso de Brasil sobre los medioambientes. Bueno, te invito a verlo. No te olvides que no es obligatorio. Te dejo los códigos QR para que se acercen más rápidamente a los videos y vamos con la práctica. La práctica del diario. Entonces vamos con la primera pregunta. No te olvides que tenías que leer la primera parte. ¿Ok? Una vez que leas dice que es un conflicto socioambiental. ¿De acuerdo? Un conflicto socioambiental en la cual hay un problema de la contaminación. Sea aérea, del suelo, visual o auditivo. ¿Ok? Un problema socioambiental que encuentres en tu localidad, en tu barrio, en tu región. ¿Por qué es importante resolver los conflictos de nuestra comunidad? Está bien que resolvamos los conflictos. Por ejemplo, si tú ves la basura ahí. ¿Harías algo? Al hacer algo ya va a estar en contra de otra persona que sí vota. ¿Verdad? Y ya va a haber un conflicto, una pelea. ¿Es importante resolver los conflictos? Sí, porque eso nos va a ayudar a mejorar. ¿Verdad? El barrio. Imagínate que uno va a visitar a tu casa y encuentra toda la basura, todo sucio por ahí. Eso está mal, ¿verdad? Y si alguien te dice, oye, limpia. Oye, ¿por qué no arreglan aquí? Es como quizás en el colegio. Nosotros visitamos otro colegio y encontramos todo sucio en ese colegio. ¿Qué le dirías? ¿Qué dirías? ¿Verdad? Algo así. ¿Qué dice acá? ¿Por qué como ciudadanos responsables debes preocuparte por ayudar a resolver los problemas ambientales de tu comunidad? Tú, como un ciudadano responsable, debes hacer algo por la comunidad, ¿verdad? Para que el mundo cambie, para que el mundo esté limpio. Debemos hacer algo. ¿Y qué puede hacer? Por eso, mínimo debes hacer tú en tu casa tu tacho de reciclaje. Dos, no consumir mucha bolsa plática o no contaminar mucho. Ok, o sea, tratar de ayudar al planeta a apagar las luces, no usar las luces por las curas. Como ciudadanos responsables para ayudar a esto con la comunidad. Otra pregunta, ¿de qué manera nos ayudan las tres alternativas para dar soluciones? Si tú lees la parte de la lectura, hay tres formas para dar soluciones a esos problemas. Siempre cuando tengas un conflicto, aplica esas tres soluciones. Para todo problema que tengas, sea ambiental, personal o comunal. Siempre esas tres formas de solucionar los problemas nos van a ayudar siempre en nuestra vida. Y por último, tenemos el laboral de un listado de problemas socioambientales que tienen tu comunidad. Si tú tienes problemas en tu comunidad, pones aquí un problema socioambiental que tengas. ¿Qué haces para prevenir ese problema? ¿Cómo negocias y cómo vas a ser tu demeador? Entonces, estas tres formas me vas a decir cómo lo vas a aplicar. Esta es la parte de tu aplicación. Ya tenemos la lectura, ahora vas a aplicarla. Por ejemplo, si hay contaminación en tu barrio, ¿qué puedes hacer para que ya no haya? ¿Cómo puedes prevenir eso? Poniendo carteles, circulando, poniendo avisos ahí, no botar la basura, ¿verdad? En esta esquina. La negociación, ¿qué le dirías tú a la otra persona? ¿Qué te enfrentarás, no? No te enfrentarás a golpe y a pales, sino le enfrentarás y lo concientizarás que primero está la salud, que primero está la limpieza. O sea, negociar, conversar, ¿qué dirías? ¿Qué hablarías? Y la mediación, ¿qué harías tú cuando veas en otro barrio, en otra comunidad, ese problema? Tú como mediador, ¿a quién le darías la razón? A gente que bota la basura y gente que cuida la basura. Quizás la otra persona dirá, es que no tengo dónde botar la basura. La mayoría, ¿qué dice por botar la basura? Es que no pasa el camión recolector. ¿Dónde más lo vamos a botar? Echemos todos aquí en un lugar. Siempre hay excusa para todos, ¿verdad? Bueno, entonces no te olvides chicos, el lema del día de hoy de esta práctica es cuidar la naturaleza, es cuidar de nosotros. No te olvides, esta es la práctica de hoy día y la clase de hoy día. Si no entendiste de alguna parte, no te olvides que estoy en el grupo WhatsApp para poder ayudarte con todas las preguntas. ¿Ok? Siempre hay que mantener el ambiente limpio. Que tengas un buen día y éxitos para todos muchachos. Cuídense.